¿Le podrán subir? Gracias. Gracias, diputado presidente, con su permiso. Respecto a este punto de acuerdo que se sube a este pleno de diputados, hay que ser y hay que precisar, y ya no me sorprende nada a mí de esta legislatura, y ya nombramos a un magistrado violando la constitución política, ¿qué más da? El que violemos la constitución, que violemos el 115 constitucional de la Constitución Política Federal, que violemos el artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, que violemos la autonomía municipal, ya que voy con esto. Si bien existen las facultades que tiene cualquier legislatura de poder llamar a comparecer a cualquier funcionario, para que se pueda dar esta situación, y sobre todo en el ámbito municipal, tiene que existir un estudio, o tiene que ser un tema que se esté discutiendo, o tiene que ser un tema que se esté investigando por parte de la legislatura. Hoy por hoy, como se pudo apreciar en el acuerdo, prácticamente fue una ocurrencia que viene derivada de una comparecencia de un funcionario público del Estado, en este caso el Secretario Estatal de Seguridad Pública, en el que le solicitó ampliar a la glosa del informe que presenta el Gobernador del Estado, y ahora parece que a través de este exhorto se le quiere echar la culpa al municipio de Benito Juárez, de todos los problemas de inseguridad que tenemos en el Estado. A mí se me hace lamentable que se quiera politizar un tema en el que el Partido Verde fue muy puntual y muy congruente en la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, entendiendo que el problema de seguridad es de todos, el problema de seguridad es del Estado, el problema de seguridad es del municipio, y el problema de seguridad es del Poder Judicial, y el problema de seguridad es del Poder Legislativo. A mí me sorprende, bueno ya me dejó de sorprender, pero sí se me hace desafortunado el que queramos llamar a comparecer al oficial mayor, que además él es un tema administrativo, si quieren saber de los temas de la operatividad del municipio de Benito Juárez, bueno, pues vamos a llamar a comparecer al Secretario de Seguridad Pública, o si quieren conocer de temas administrativos, bueno, vamos a llamar al oficial mayor, pero que para eso exista un dictamen previo de la Auditoría Superior del Estado, en el que digan que el tema de la adquisición de las patrullas está mal hecho o está mal dado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de 100 patrullas. Habrá que meternos también a discutir cómo adquirieron las 300 patrullas del Estado. Creo que eso también sería interesante porque es el mismo mecanismo, es el mismo mecanismo que se utilizó para adquirir las patrullas del municipio de Benito Juárez, pero bueno, pues vámonos contra el que le podemos echar la culpa y al que podemos responsabilizar por cosas que al final de cuentas son responsabilidad de todos. Así que yo anticipo mi voto, el de la bancada verde igualmente, y les anticipo que la respuesta seguramente que tendrán por parte de la oficialía mayor, que además no es vinculativa porque no existe ningún estudio al respecto, será de que se van a excusar de venir a la legislatura y otra vez a que esta legislatura quede en ridículo de que no va a poder vincular ese tipo de... ... ... Gracias por ver el video.